Cuando hablamos de los grandes pioneros de la investigación en arqueología en la península ibérica, el nombre de Luis Siret resuena con fuerza. Aunque inicialmente su formación fuese como ingeniero, su pasión y su dedicación a la arqueología lo llevaron a realizar algunos de los descubrimientos más impresionantes y más importantes de la prehistoria reciente en el sureste de España. Su trabajo nos permitió empezar a conocer culturas que hoy son tan emblemáticas o míticas como la de el Argar o los Millares, pero además empezó a asentar las bases del estudio de las edades del bronce y del cobre en Europa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo desde el canal de la Fundación Palarc. Y hoy os vamos a hablar de la figura y del legado del arqueólogo Luis Siret. Luis Siret nació en 1860 en Saint Nicolas, en Bélgica, y llegó a España en 1880 contratado para trabajar como ingeniero de minas en las minas de herrerías, en Almería. Al margen de su trabajo como ingeniero, tenía un gran interés por la historia antigua. Y este interés, unido a que le tocaba trabajar en un lugar especialmente interesante para la arqueología prehistórica, hizo que poco a poco su carrera profesional no solo empezara a brillar más como arqueólogo, sino que se acabara conduciendo hacia la arqueología totalmente. Junto a su hermano Henry empezó a explorar algunos yacimientos prehistóricos que eran cercanos al lugar de trabajo, en pequeñas excursiones al principio. Y esto, con el tiempo, le llevó a descubrir algunos de los yacimientos arqueológicos más significativos de la prehistoria reciente de la península ibérica. Uno de estos primeros yacimientos que encontró y excavó fue el de los Millares. Un impresionante asentamiento de la ciudad del cobre, que data de entre el año 3.200 y 2.200 antes de nuestra era, con un gran complejo de fortificaciones y enterramientos. El estudio de este yacimiento ya en aquellos tiempos reveló una sociedad bastante más avanzada de lo que se esperaba para su tiempo, con un gran uso de la metalurgia y una fuerte jerarquización de su sociedad. Los hallazgos de los Shiret en los Millares revolucionaron nuestra comprensión de la prehistoria reciente, mostrando que el sureste de la península ibérica había sido una región clave para la expansión de la metalurgia en la península ibérica y en el resto del continente. Uno de los logros más significativos de Luis Shiret y de su hermano Henry fue el descubrimiento y excavación del yacimiento de el Argar, un asentamiento que reveló una de las culturas más avanzadas de la edad del bronce en Europa. Esta cultura argárica, que se desarrolló aproximadamente entre los años 2200 y el 1500 antes de nuestra era, destacó no solo por su dominio de la metalurgia del bronce, sino también por sus estructuras urbanas complejas y por también tener una sociedad altamente jerarquizada. Podríamos hablar de una de las primeras grandes ciudades y estamos en la edad del bronce. Los enterramientos de el Argar, donde los individuos eran colocados dentro de vasijas, junto con sus armas y herramientas de metal, arrojaron una visión única y completamente nueva a estas sociedades, reflejando de algún modo su vida cotidiana, su posición en esta jerarquía social y la importancia que se les daba a estos objetos y a otros objetos cotidianos. Los estudios que realizó Shiret sobre estos objetos funerarios, así como de las construcciones urbanas, proporcionó ya entonces una visión bastante clara de la sofisticación tecnológica, arquitectónica y organizativa de una civilización, recordemos una vez más de la edad del bronce. Los avances en la metalurgia de la cultura argárica, principalmente en la producción de armas de bronce, indicaban de algún modo que era una sociedad donde las élites guerreras tendrían una importancia o un papel dominante. Además, los patrones y diferenciaciones observados en los enterramientos sugerían una marcada distinción en ciertos roles sociales o económicos. Pero más allá de los propios hallazgos, de los yacimientos y de los artefactos y de las culturas que descubrió Luis Shiret, otro gran legado suyo fue su enfoque, su modo de trabajar. Un enfoque muy meticuloso en la documentación de las excavaciones arqueológicas para lo que era aquella época. Shiret entendió algo que a la postre, en la actualidad, en arqueología que hay en paleontología es el pan de cada día y es que los hallazgos, los objetos que se encuentran, no bastan por sí solos. Cada hallazgo arqueológico hay que contextualizarlo y analizarlo en conjunto, dentro del yacimiento, para poder entender realmente su importancia. En 1887, junto a su hermano Henry, publicó una de sus obras magnas, Las tumeras edades del metal en el sureste español. Una obra que incluso hoy sigue siendo de referencia fundamental para el estudio de la prehistoria europea, ya que en este libro no solo describía los hallazgos, sino que los estudiaba, los analizaba y los clasificaba con un enfoque mucho más amplio, lo que permitió a los investigadores que llegaron detrás de ellos tener una base sólida bien enraizada en un conocimiento global sobre el que construir nuevas teorías y dónde poder ubicar nuevos hallazgos. Shiret también fue uno de los primeros arqueólogos en realizar un dibujo detallado y la fotografía, así como uno de los primeros en usar la foto fotografía como medio de documentar la excavación. Esto, el usar el dibujo y la fotografía como parte de las herramientas científicas durante el trabajo de excavación arqueológica, permitió conservar mucha más información que si únicamente se hubieran dedicado a extraer los objetos. Esta precisión en la documentación de su trabajo de campo ha permitido conservar la mayor parte de información, la máxima información posible para generaciones posteriores, pudiendo entender el yacimiento más allá de los objetos extraídos o de las ruinas que aún estén en el sitio una vez se haya excavado, pudiendo dar de alguna manera marcha atrás y poder observar detalles de cómo estaba el yacimiento cuando ellos empezaron a mover la tierra. Y esta manera de hacer, esta manera de excavar un yacimiento, marcó un antes y un después en la manera de hacer arqueología en España y en el resto de Europa. Como veis, Luis Siret no solo dejó un legado increíble en la forma de los descubrimientos que realizó junto con su hermano, su rigor, su meticulosidad en el trabajo de excavación y estudio de estos yacimientos, no solo marcó un antes y un después, sino que también inspiró a las generaciones posteriores de arqueólogos y arqueólogas. Y ya lo veis, aunque fuese ingeniero de formación inicial, su pasión por el pasado y la visión que tuvo, como para ver más allá de los objetos. Y conservar el máximo de información posible del proceso de excavación y de lo que era yacimiento inicial, permitió ir mucho más lejos a la hora de interpretar estas culturas prehistóricas. Si os gustan estos temas, no os podéis perder los vídeos que estamos preparando. Así que, como siempre, os recuerdo, lo primero, si aún no lo estáis, suscribiros al canal. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que sigáis las redes sociales de la Fundación Palar y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.